Estamos de regreso aquí en su nave, en la nave de Tic Tac, platicando con el extraordinario equipo de los médicos del Hospital Veterinario Canes y pues bueno, la recomendación siempre cuidar y estar muy al pendiente de nuestras mascotas. Hoy una de mis pequeñas perras se metió debajo de una lámina y se cortó. Ay, nos ven haciendo, pero bueno, gracias, ya está bien, pero digo, siempre hay que estar al pendiente. Los accidentes, hablemos de perros, hablemos de niñas, de niños, de cualquiera, los accidentes están en uno, ¿no? Y para eso, que nuestro vocero nos diga dónde está ubicado el Hospital Veterinario Canes, por favor. Muchas gracias. Estamos ubicados en la calle de Miguel Cabrera, número 629. Esto es a la altura de la preparatoria número 1. Nuestros teléfonos es el 51-678-29 y al celular al 951-170-1444. Perfecto. Esta es la calle que llega antes de salir al periférico, ¿no? Así que ahí está y además, si está cerrado, pueden tocar porque nuestra presidenta del Club de Fans, que es mamá coco, ella les puede recibir, ¿verdad? Además, no, de verdad, la atención y la calidad es 100% humana de los médicos y del equipo, de la doctora Betty, del médico Ruse, de Raúl, de todos, de verdad, extraordinarios. Yo se los recomiendo ampliamente, de verdad, de corazón se los digo. Así que muchísimas gracias y los invito rápidamente a que nos vayamos a un video. Pero antes déjenme hacerles una atenta invitación porque MVM Televisión, preocupados por la salud de los oaxaqueños, te invitan a la segunda brigada médica MVM por tu salud, la cual tiene el objetivo de regalar limpiezas dentales, toma de presión arterial y glucosa, así como impartir conferencias por la salud de las y los ciudadanos de bajos recursos económicos. Te esperamos este sábado 3 de junio en las canchas del municipio de Santa Lucía del Camino, a partir de las 9 de la mañana, así que recuérdalo, MVM Televisión, Cinco Años Contigo, nuestro cuarto evento del año, así que vamos a correr la voz y los esperamos allá. Sábado 3 de junio, 9 de la mañana, a un lado de las canchas de Santa Lucía del Camino. Nos vamos con este video y enseguida regresamos. Mugre, basura y smog. Yo les canto con amor. Mugre, basura y smog. Qué aroma, qué color. Bravo, bueno, viva, polvo, pucio, todo. Vidrios, rotos, latas, chuecas, guardo en mi colección. Humo, ruido, polvo, gritos, cuánto los adoro yo. Mugre, basura y smog. No hay mejor combinación. Mugre, basura y smog. Me fascinan como son. Mugre, basura y smog. Sí. Mugre, basura y smog. Mugre, basura y smog. Mugre, basura y smog. Yo les canto con amor. Mugre, basura y smog. Mugre, basura y smog. Qué aroma, sí señor. Mugre, basura y smog. Mugre, basura y smog. Mugre, basura y smog. Mugre, basura y smog. Me fascinan como son. ¿Qué? Mugre, basura y smog. Mugre, basura y smog. Mugre, basura y smog. Estamos de regreso aquí en TuNave, en la nave de Tic Tac. Después de ver al Ecoloco, aquí en TuNave, en la nave de Tic Tac. Y hoy, de verdad, me da mucho gusto saludar y darles la más cordial bienvenida a unos grandes amigos que de verdad se han sumado en la lucha por la salud de Kareli. Kareni. Kareni. De David y Dan. Y que son de verdad superhéroes que día a día van venciendo al cáncer. Porque eso sí me queda. Meta de todos los días. Así es. Además, hace el 30 de abril, yo no pude ir, no saben cómo lamento esa situación. Pero sí les hablé con el corazón partido, de verdad, ustedes lo saben. No había dormido, estuve mal esa noche y yo creo que es cuando yo entiendo que muchas veces los perros se sacrifican por uno. Porque ya tenía un cansancio acumulado y entonces, bueno, Tuti ya no está físicamente, pero aquí está con nosotros. Presente siempre. Siempre. Y pues no puede estar en la carrera, pero me comentan los comentarios, fue muy padres, muy positivos. ¿Quién corrió en la carrera? ¿Los tres? No. No, nos acompañó David y nos acompañó Karen. ¿Y ellos corrieron un poco? Ellos corrieron la pequeña de 800 metros. ¡Wow! La verdad fue super emocionante para todos el verlos correr con esas ganas de que es que mamá, yo sí quiero correr. Karen y le decía a su mamá, es que yo quiero correr. Claro. Tuvo tres días antes la quimioterapia. Es lo que quería comentar, que tuvo tres días antes la quimioterapia y pues es un desgaste muy fuerte para ellos. Claro, por supuesto. Pero las ganas de la niña, el que mamá, yo quiero correr eso, pues a todos se emociona. Así es. Y después me tocó ver las playeras y todo y yo decía, bueno. Se perdió de la playa. Sí, pero bueno, a veces dices, bueno, yo lo hice no tanto por eso, sino por ayuda. Y de verdad. Pero pues aquí está la sorpresa, aquí está su playera, cumplimos, nosotros cumplimos. Muchísimas gracias. Aquí está la playera. Vale, vean qué bonita playera. Y con la capa. Ahí está, ¿no? Y pues bueno, agradecerles este gran detalle, la medalla, wow, qué bonita. La medalla, como nos dijo que quería todo, aquí está todo, ¿no? Sí, porque imagínense. Aquí está el buff también, que este lo ocuparon los niños. Wow, qué bonito, qué padre, qué bonito. Está la de cinco kilómetros, que usan el corazón. Qué detalles tan bonitos. El antifaz. El antifaz. Claro, obviamente no podía faltar para los superhéroes. Así es. El antifaz y pues la medalla. La medalla que está increíble. Muy merecedor. Muchísimas gracias, qué bonita. Y pues bueno, sobre todo a ayudar y apoyar a estos grandes guerreros. Que es lo más importante. Así que muchísimas gracias. No, al contrario. Y de verdad que la meta se cumplió, ¿verdad? Gracias a Dios, sí, se cumplió. Y bueno, pues agradecer a todas las personas, empresas que nos estuvieron tras de esto. Claro. Que nos apoyaron. Principalmente usted, que siempre ha estado al pie del cañón con nosotros. Con mucho gusto. Y principalmente eso, ¿no? Con mucho gusto, con mucho amor, cariño, sin pedir nada a cambio, ¿no? Y que en la actualidad eso es lo que nos hace falta. Quiero dar mucho. Así es. Dar las cosas de corazón. No, de verdad. Y pues éxito y lo que vengan y lo que tengamos que sumar. De eso se trata. Claro. De sumar. De sumar. De verdad agradecerles a todos, a todos los patrocinadores que hicieron al Colegio Prisbury, a Fidel, a Armonía, aquí están, ¿los puedo mencionar? Sí, claro, adelante. A ver, menciono algunos, al Fortín Plaza, a Modular, a Dinko, a Geso, a Belísima, a Yacul, a Mini Plotter, por supuesto, a La Nave de Tic Tac, Carnes Torres, Gugar, Carmelita, Fidel, Colibrí, Maripofante. Perfecto, Yacul, que estuvo, Agujetas, que estuvieron. Sani Express, Prisbury, Armonía, claro, no podía faltar. Oye, no, pues de verdad, pues qué bueno, qué bueno que se unió mucha gente y que el objetivo se cumplió. Claro. Y ayudar a estos grandes héroes que día a día y además ayudarlos a ustedes como en luz en el corazón. Sí. Que es lo que necesitamos, ¿no? Pues muchísimas gracias. Bueno, aprovecho porque queremos darle el reporte. Ah, muchísimas gracias. Pero no es necesario, creo que es, se hace de corazón, se hace de corazón. Entiendo muy bien lo que nos quiere expresar y lo entiendo yo también por muchas de las empresas que nos apoyaron. Sí. Que dijeron, ¿saben qué? Yo te apoyo, no me hagas publicidad, aquí está el dinero. La verdad, esas son unas personas que valen mucho y que también que hiciéramos como que aclarar un punto en que creo que nos están confundiendo un poquito el hecho de que nos dicen es que ustedes son fundación, ustedes reciben apoyo del gobierno. No. No somos fundación, no somos asociación, no tenemos apoyo del gobierno, somos un grupo de padres de familia que nos unimos y que de corazón estamos dando las cosas. Así es. Y gracias a Dios pues se nos abren puertas, ¿no? Y que eso es lo más importante, ¿no? Es lo mejor, lo mejor. Pues muchísimas gracias, yo lo voy a hacer y lo voy a compartir con muchísimo gusto y pues bueno, hasta un reconocimiento que no, de verdad, muchas gracias. No pueden fallar nuestros reconocimientos para usted, ya lo sabe. Muchas gracias. Es un honor de verdad conocerlo y que tengamos todo el apoyo de su padre. No, cuento con eso, con mucho gusto, con mucho gusto. De verdad, muchísimas gracias, les agradezco su presencia, eso no lo sabía, pero bueno, es momento de irnos a una pausa, mejor vámonos a una pausa porque estas cosas de la verdad, este, yo, me iban a decir otra cosa, pero bueno, vámonos rápidamente a una pausa, muchísimas gracias, como siempre, muchas gracias. Nos vamos a nuestra última pausa y enseguida regresamos aquí a tu nave, a la nave de Tinta. Tienes que hacerlo sin parar.